Hola, hoy comenzamos la unidad 3 de introducción a la ciencia del suelo que tiene que ver con la relación entre los componentes del suelo y su dinámica. Yo me llamo Senayda Lozano y les voy a dar la primera clase relacionada con el agua y la fracción sólida del suelo. El objetivo de esta clase es comprender las relaciones que existen entre el agua y la fracción sólida del suelo. Vamos a hablar sobre lo que es el contenido y el potencial de agua en el suelo. Entre los contenidos que vamos a desarrollar en la clase, vamos a ver lo que es el agua como parte del ecosistema, cuál es su importancia. El concepto de potencial de agua en el suelo, las fuerzas que determinan el estado energético del agua en el suelo, los métodos para determinar el contenido de agua en el suelo. También vamos a ver los métodos para medir potencial de agua en el suelo y cada uno de sus componentes. Vamos a hacer una construcción e interpretación de la curva característica de humedad de los suelos. Y también vamos a hacer unos problemas sobre el cálculo de capacidad de retención de agua disponible. En la figura vemos una representación esquemática del ciclo hidrológico del agua. Este ciclo está constituido por varios compartimentos, como es la atmósfera, el agua superficial, el agua subterránea, los océanos y la biósfera. El agua que está en la atmósfera, vía condensación y precipitación, llega al suelo conformando lo que es el agua superficial. Esta agua superficial puede escurrir si no hay una buena infiltración y parar directamente en los océanos. Si hay una buena infiltración, llega a conformar lo que es el agua subterránea. Esta agua subterránea también puede llegar a los océanos. La biósfera, constituida por las plantas, los animales y el mismo ser humano, utilizan el agua que está almacenada en el suelo, tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo, y la utilizan ya sea para el consumo humano o a través de los procesos de evaporación y evapotranspiración y vuelve nuevamente a cerrar el ciclo. También el agua que está en los océanos por evaporación puede llegar nuevamente a la atmósfera. Para entender la importancia del agua en el suelo, vamos a repasar un poco lo que son las fases del suelo que lo hemos visto en clases anteriores. Sabemos que el suelo está constituido por una fase sólida y una fase porosa. La fase sólida puede ser la fase sólida mineral, que representa el 45% de su volumen, y la fase sólida orgánica, que representa el 5%. Y la fase porosa está constituida por un 25% por la fase gaseosa y un 25% por la fase líquida. En resumen, el suelo tiene una fase porosa que representa un 50% del volumen y una fase sólida que representa el otro 50%. La fase porosa del suelo está ocupada por agua o por aire, en proporciones recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una aumenta, la contribución de la otra disminuye. Hablando de la importancia del agua en el suelo, bueno, participa en procesos pedogenéticos, eso lo hemos visto en clases anteriores, participa en procesos como la traslocación de arcillas, la disolución de algunos elementos, etc. Es un componente mayoritario de las plantas, dependiendo si las plantas son leñosas o son suculentas, puede detener entre 50 y 90% del peso fresco de las plantas, interviene en procesos tan importantes como la fotosíntesis, mantiene el equilibrio térmico, participa en los procesos de respiración y de transpiración, disuelve y transporta nutrientes y elementos tóxicos y hace posible la absorción de los nutrientes por parte de las plantas. Controla el comportamiento físico del suelo porque tiene influencia en propiedades como la consistencia, la plasticidad, la resistencia a la penetración, trabajabilidad, capacidad calórica, entre otras. Afecta las actividades de los macro y de los microorganismos del suelo. Todas estas propiedades del agua son responsables de su comportamiento, por eso ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del agua. Vamos a hablar de las propiedades físicas del agua. El estudio del comportamiento y funciones del agua en el continuo suelo-planta-atmósfera lleva a considerar las principales propiedades de este compuesto, comenzando por su estructura molecular. La molécula de agua es un dipolo. Posee un momento dipolar al estar desplazados los centros de carga positiva y negativa y no ser simétrica esta molécula, como se ve en la figura. Además de eso, es eléctricamente neutra. Tiene una constante dieléctrica muy alta, lo que reduce la atracción eléctrica de los iones disueltos. Además, las moléculas interactúan entre ellas y con otras partículas cargadas. Las moléculas de agua se unen por medio de puentes de hidrógeno, lo que explica que sea un líquido a las temperaturas frecuentes en el suelo, a pesar de su peso molecular un poco elevado. Con relación a las propiedades mecánicas, tenemos que tiene una densidad baja de un gramo por centímetro cúbico y esta densidad es mayor en fase líquida que en fase sólida y es máxima a 4 grados centígrados. Por esto, el hielo flota sobre el agua. Con relación a las propiedades térmicas, el agua tiene un calor específico elevado de una caloría por gramos, grados centígrados. Tiene un punto de fusión alto debido a los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Tiene un calor latente de fusión también elevado y un calor latente de vaporización elevado de 2,4 megayoules por kilogramos a 20 grados centígrados. También tiene propiedades como viscosidad, que son las fuerzas moleculares dentro del fluido. La presión osmótica, que va a ir en función del contenido de sales. Tiene solubilidad de gases y sólidos y tiene propiedades cerca de las superficies sólidas cargadas eléctricamente. Siguiendo con las propiedades del agua, vamos a hablar de los fenómenos capilares en primera instancia, lo que es la tensión superficial. Esta tensión superficial es la fuerza que se manifiesta en la superficie de los líquidos para hacer el área superficial tan pequeña como sea posible. Esta tensión superficial influye en gran medida en el comportamiento del agua en las interfaces. Fíjense acá en la figura cómo el fenómeno de tensión superficial se manifiesta en estas gotas sobre las superficies del agua. Otro fenómeno es el ascenso capilar. Esquemáticamente, nosotros pudiésemos considerar que algunos poros del suelo, por su tamaño, los pudiésemos asemejar con tubos capilares, lo que no deja de ser una simplificación, pero que, de acuerdo a la ley de Yurin, nosotros pudiésemos calcular la altura o la máxima altura que alcanza el ascenso capilar dentro de estos poros a través de esta expresión. Entonces, tendríamos que esa altura es igual a dos veces la tensión superficial por el coseno del ángulo, este es el ángulo de contacto del menisco con la superficie sólida, sobre la aceleración de gravedad por el radio del capilar por la densidad de agua. Simplificando, pudiésemos calcular la altura del agua dentro del tubo capilar o del poro del suelo por esta expresión 0.15 sobre el radio del capilar. En el caso del ángulo, en el caso de superficies hidrófilas, alfa es menor de 90 y en el caso de superficies hidrófobas, el ángulo es mayor de 90 grados. Vamos a hablar ahora del estado energético del agua en el suelo. En principio, se podría esperar que suelos con igual contenido de agua diesen lugar a respuestas análogas por parte de una misma planta, pero eso no es así, ya que la disponibilidad de agua para las plantas va a depender también del estado energético que tenga el agua y no solamente de su contenido. Las resultantes de las fuerzas a las que está sometida el agua en el suelo tiene influencia sobre la disponibilidad de agua para las plantas, en el movimiento del agua en el suelo y en las propiedades mecánicas del mismo. Con relación a las fuerzas que afectan al agua en el suelo, son diversas. La primera de ellas es la debida al campo gravitatorio. Como todos los seres que habitamos en el planeta, estamos sometidos a las fuerzas de gravedad. En el caso del agua, podemos relacionarla con la ley de Newton. Estas fuerzas van a estar dadas por la masa del agua por la constante de aceleración de gravedad. Otras fuerzas son las derivadas de la matriz sólida del suelo. Acá vamos a tener tres efectos. Serían los efectos capilares o las fuerzas de cohesión, las fuerzas de adhesión y las fuerzas de difusión. Con relación a los efectos capilares, estos son debidos a los ligamentos de hidrógeno entre el agua y las superficies minerales y orgánicas. Estas hacen que engrose la lámina de agua absorbida y se unen unas a otras. El agua retenida por estas fuerzas es de poca intensidad, por tanto puede ser absorbida por las plantas y estas son las fuerzas que predominan en los materiales arenosos. Con relación a las fuerzas de adhesión, se originan en las superficies sin carga. Pueden ser de origen molecular como las fuerzas de Van der Waal o los puentes de hidrógeno. Y las fuerzas de difusión, en este caso, el agua se asocia a los iones y a las superficies cargadas debido a la naturaleza dipolar del agua. En este caso, la doble capa difusa actúa como una, o a modo de una membrana semipermeable, confiriéndole algunas propiedades al agua que está cercana a la superficie de esta caja. Otras fuerzas que afectan el agua en el suelo son los iones en solución. Los iones en solución atraen a las moléculas de agua dado su carácter dipolar y se hidratan. Y estos iones se hidratan tanto los cationes como los aniones, como vemos en la figura. En este caso, las propiedades termodinámicas del agua se ven afectadas y disminuye la energía potencial del agua. Estas fuerzas son importantes en suelos salinos y también en zonas donde tengamos cultivo hidropónico. Otras fuerzas son las fuerzas internas ligadas a la presión de los gases, a la presión hidrostática en el caso de suelos saturados, a esa lámina de agua que hay sobre el suelo y también a la geometría de los poros en el caso de suelos que tengan matrices no rígidas. En el caso de suelos con matriz no rígida, por ejemplo, aquellos que tienen arcillas expansibles de tipo momorionita, puede variar la geometría de los poros y por tanto varía el ángulo de contacto en la interfase sólido-líquido. Fíjense acá, nosotros podemos esperar que suelos de diferentes condiciones texturales tengan diferente retención de humedad debido a toda esa fuerza que hemos explicado. En el caso de los suelos arcillosos, vamos a tener una mayor retención de agua, mientras que en los suelos arenosos tenemos una menor retención de agua. Vamos a hablar ahora de lo que es el potencial de agua en el suelo. Por definición, el potencial de agua en el suelo es la cantidad de trabajo que debe realizarse para transferir reversible e isotérmicamente una cantidad infinitesimal de agua desde un estado de referencia a la fase líquida desde el suelo a un punto considerado. En comparación con el agua pura y libre, ese es el concepto de potencial. Vamos a profundizar sobre eso. ¿En qué unidades se expresa el potencial del agua en el suelo? Lo podemos expresar en unidades de energía masa, por ejemplo, joule por kilogramo, que son los hergios por gramo. El joule por kilogramo es la unidad del sistema internacional. En el caso de que lo queramos expresar en unidades de energía de volumen, tenemos, por ejemplo, joule o metro cúbico, que es lo mismo que newton metro por metro cúbico o newton por metro cuadrado, que es lo mismo que pascal. Es importante que sepamos que un pascal, que es la unidad internacional, un megapascal es igual a mil kilopascal. Si lo queremos expresar en energía y a peso, tendríamos joule por newton o newton metro por newton, o lo que es lo mismo si simplificamos allí sería por metro. Entonces, esa es la unidad internacional. Y también debemos saber que un kilopascal es igual a mil centímetros. Comumente en las mediciones de potencial con los equipos que se han usado tradicionalmente, podemos tener unidades como bares, atmósfera, pero que ya están en desuso. Un bar es aproximadamente igual a una atmósfera y esos son cien kilopascales que es la unidad de expresión internacional. Generalmente los potenciales los expresamos como potenciales negativos. Aquí tenemos una tabla de conversión de unidades de julios por kilogramos a bares, centivares, atmósfera, centímetros de agua o megapascales. Entonces, fíjense que hay ciertas variaciones, por ejemplo, lo que es bar, atmósfera, pero nosotros debemos tener en cuenta que podemos simplificar un poco las unidades para que se haga más sencillo y tenemos esta última línea que es bueno que se la aprendan que un bar es aproximadamente igual a una atmósfera, aproximadamente igual a cien julios por kilogramos, eso es más o menos igual a setenta y seis centímetros de mercurio que es una unidad que se usaba hace mucho tiempo pero pueden conseguir todavía literatura que tenga esa forma de expresión, eso es más o menos igual a mil centímetros de agua y más o menos igual a cien kilopascal. Entonces, esta última línea es mejor que se la aprendan porque vamos a usarla continuamente cuando hagamos los problemas sobre potencial de agua en el suelo. En el concepto o definición de potencial mencionamos el estado de referencia. Al no existir una escala absoluta de energía, se hace necesario expresar el potencial con relación a un estado arbitrario que se toma como sistema de referencia o de potencial cero. El Comité de Terminología de la Unión Internacional de Ciencia del Suelo define el estado de referencia como un depósito de agua hipotético donde el agua es pura, o sea, que no tiene ni solutos ni impurezas, donde el agua es libre sin estar sometida a fuerzas externas distintas a la gravedad, o sea, que no está influenciado por ninguna fase sólida y su interfase con la fase gaseosa es plana que está a presión atmosférica, que está en condiciones isotérmicas o lo que es lo mismo, a la misma temperatura que en el agua del suelo y que el nivel de referencia dado es fijo, el nivel de altura. En este caso, el potencial total cero es el mayor estado de energía o potencial. Para tener una idea, en el caso de que el potencial total sea menos 10 kilopascal, este valor de potencial es mayor que menos 500, porque estamos hablando que tiene signos negativos. Vamos a hablar entonces de los componentes del potencial total del agua. El potencial total del agua tiene varios componentes que están asociados a las fuerzas que actúan sobre el agua en el suelo. Entonces, acá tenemos en esta expresión que el potencial total viene dado por la sumatoria de los diferentes potenciales donde el primero es el gravitacional, después tenemos el potencial osmótico y después tenemos un potencial de presión. Este potencial de presión tiene dos componentes. Tiene el potencial de presión mátrico que es debido a las fases sólidas del suelo, el potencial de presión neumático que viene dado por esta letra A que es debido a las presiones externas y el potencial de presión de sumersión que viene debido a la fuerza hidrostática de una lámina de agua sobre el punto. En el caso de los potenciales de presión ellos no coexisten sino que existe uno u otro. De esta expresión podemos inferir que la transferencia de agua desde el estado de referencia a la fase líquida de un suelo de matriz líquida puede dividirse en una serie de etapas o subestados de referencia que se alcanzan de forma reversible e isotérmicamente. Cada paso va a representar una variación en el potencial y puede ser considerado como uno de los componentes del potencial total. Los distintos componentes del potencial como vemos en la expresión deben ser independientes. Entonces vamos ahora a hablar de cada uno de los potenciales. Vamos a comenzar por el potencial gravitacional. Al añadir agua a la parte superior de una columna de suelo como esta que se muestra en la figura al estar sometida a la masa al campo de fuerza gravitatorio el agua se va a mover hacia abajo como es obvio. El componente del potencial total asociado con la posición vertical es el potencial gravitacional. Este potencial desempeña un papel muy importante en la eliminación de los excesos de agua de la zona radical después de una lluvia o después de un riego. Podemos dar una definición de potencial gravitacional diciendo que es la cantidad de trabajo por unidad de volumen de agua que debe realizarse para transferir reversible e isotérmicamente una cantidad infinitesimal de agua pura y libre desde el estado de referencia situado a z sub cero a una elevación z sub x. Este valor de potencial gravitacional se puede deducir considerando las fuerzas que actúan en este caso la densidad del agua la gravedad y la diferencia de las posiciones. La relación entre el potencial gravitacional y z en este caso la posición es lineal supuesta suponiendo que es contante la densidad del agua al ser una transferencia isotérmica. No va a depender de la composición química del agua ya que esta es pura ni de la presión ni otras condiciones. En la práctica podemos tomar como estado de referencia cualquier plano por lo general la superficie del suelo o el nivel de la capa freática o la base del sistema radical el que nosotros queramos. Entonces el potencial de gravedad puede tomar varios valores puede ser mayor que cero puede ser igual a cero o puede ser menor a cero es mayor que cero cuando el punto que estamos considerando al cual estamos viendo el potencial se halla a una elevación superior al del estado de referencia o sea que está por encima del estado de referencia el potencial puede ser cero cuando está ubicado exactamente en el nivel de referencia y el potencial pudiera ser negativo si el punto se halla por debajo de el nivel de referencia o sea que las diferencias entre z cero y z x son negativas otro componente del potencial total es el osmótico este se refiere al potencial debido a la concentración de sales en la solución del suelo y esto es cuando el nivel de referencia es el agua pura para comprender mejor este potencial vamos a explicarlo un poco con esta figura si nosotros ponemos en contacto dos compartimientos separados por una membrana semipermeable uno que tenga agua pura cuya presión osmótica es cero y otro que tenga una solución salina cuya presión osmótica es x pi x se va a producir una transferencia de agua en dirección del compartimiento salino esta difusión que es un proceso osmótico tiene lugar para igualar el estado energético del agua a ambos lados de la membrana también para maximizar la entropía cuando esto llega al equilibrio la presión creada en el lado de la solución se denomina presión osmótica pi y es igual y va a ser de signo contrario al potencial osmótico este como lo vemos aquí en la en la expresión este potencial osmótico se deja sentir o tiene efecto si el agua queda separada por una membrana semipermeable por ejemplo las paredes celulares de los organismos como las raíces para que la planta pueda absorber agua se requiere que la presión osmótica en el interior de las células sea superior a la del agua del suelo se va a requerir mayor energía por parte de la planta para absorber el agua si existe el potencial osmótico al tener que separar el agua de los guiones hidratados esto es a partir de un determinado contenido de sales que está definido para las plantas en este caso de que ese contenido de sales sea mayor la planta no va a poder absorber agua y se va a producir lo que se llama una sequía fisiológica si existe una interfase que actúa a modo de membrana semipermeable también va a tener efecto este potencial osmótico por ejemplo en la interfase agua-atmósfera y esto va a afectar la evaporación del agua y hace disminuir la tensión de vapor es importante destacar que este potencial no es importante para el movimiento del agua como si lo es para la absorción por parte de los cultivos continuamos con el potencial de presión que sabemos que tiene tres componentes el potencial de presión mátrico el potencial de presión neumático y el potencial de presión de sumersión el potencial de presión mátrico que es debido a la unión de los sólidos del suelo con el agua en ese proceso de absorción y también debido a la curvatura interfacial debido a los procesos capilares y a la adhesión y cohesión el potencial matricial que es de uso muy generalizado expresa la influencia que tiene la matriz sólida es la energía por unidad de volumen de agua requerida para transferir reversible e isotérmicamente una cantidad infinitesimal de agua desde el estado de referencia con agua libre a un punto de la fase líquida a la misma presión de referencia es negativo en suelos no saturados mientras que cuando está por debajo del nivel freático este potencial es cero este potencial está determinado por las propiedades de la matriz del suelo como por ejemplo la estructura la textura especialmente el contenido de arcilla la mineralogía de las arcillas y el contenido de materia orgánica este potencial es negativo cuando el suelo no está saturado y es cero cuando el suelo está saturado este potencial va a alcanzar valores en el rango desde cero cuando el suelo está saturado hasta aproximadamente menos 2000 kilopascales que sería alrededor de 20 bares el potencial de sumersión se refiere a la presión de una columna de agua por encima del punto que estamos considerando en un suelo saturado este potencial solo puede ser positivo o cero es positivo cuando existe una lámina de agua sobre el punto que estamos considerando y es cero cuando el suelo no está saturado en este caso nosotros podemos medir el potencial como la la diferencia de lámina la altura de la lámina que está ubicada sobre el punto en el caso de este gráfico sería la altura de Z subna menos X Z sub X esta es la altura de la lámina que está sobre el punto considerado A en el caso de el potencial neumático este potencial generalmente no lo conseguimos a nivel de campo y se debe a la presión de aire que expresa la influencia de un exceso de gas sobre la muestra de suelo a un determinado contenido de humedad este potencial lo conseguimos generalmente a nivel de laboratorio cuando se somete la muestra de suelo a diferentes presiones y a nivel de campo ocurre solo bajo determinadas circunstancias este potencial neumático puede tener valores de cero cuando los valores de presión son superiores a la presión atmosférica puede tener igual a cero cuando los valores de presión son iguales a la atmosférica y menor de cero cuando los valores de presión son inferiores a la presión atmosférica y Gracias.